El Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 14 a 23 En cierta ocasión estaba Jesús expulsando a un demonio que era mudo y cuando salió el demonio, el mudo, pudo hablar y toda la gente quedó maravillada. Pero algunos decían que para expulsar los demonios tenía pacto con el jefe de los demonios, Beelzebú. Otros, en cambio, para ponerlo a prueba, le exigían un milagro que viniera del cielo. Jesús leyendo sus pensamientos les dijo, Toda nación dividida en partidos contrarios se arruina y las casas se caen una sobre otra. Si también Satanás admite esa división interna, ¿cómo podrá mantener su dominio? No existe pues el tal pacto con Beelzebú para expulsar los demonios. Además, si fuera cierto que yo tengo un pacto con él para expulsar demonios, sus exorcistas, ¿con quién tienen pacto? En eso ellos mismos serán sus jueces. Quede claro que yo expulso los demonios con el poder de Dios. Y eso muestra que él ha venido a reinar sobre ustedes. Mientras el valiente guarde bien armado su vivienda, está seguro todo lo que tiene. Pero si lo ataca uno más fuerte y lo vence, le arrebata las armas en que confiaba y reparte el botín que tenía. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que el mal existe, que la tentación existe, está claro. Y el Evangelio entonces nos lo presenta Beelzebú. Entonces viene la pregunta. ¿Qué hago yo para poder vencer tantos males que llegan, tantas tentaciones que arriman? Pues mira, el Señor nos lo dice muy claro. Si a uno lo ataca uno más fuerte, me vence. Pues bien, si yo no estoy con el Señor, si yo no estoy con Jesús, si yo no estoy en esa confianza, fácilmente entonces viene la tentación y al cogerme tan débil, tan desarmado del combate espiritual, pues fácilmente me vence y fácilmente me tira al suelo y vuelve otra vez a revolcarme en el cielo, en el pantano del mal. Pero si yo estoy con Cristo, allí está el fuerte y con Él sí puedo, con su amor, vencer el mal. Con la fuerza que Él me da, con la fuerza que Él nos da, podemos llegar a vencer todo mal. Por eso entonces, el que no está conmigo, desparrama. Es decir, riega la vida y no tendrá fuerza. Por eso, Señor Jesús, nosotros hoy confesamos de corazón que estar contigo es la realidad de vivir, que estar contigo es la sabiduría de tener fuerza y salvación de existencia. Que el Señor cada día nos siga cautivando, que cada día nuestra fe esté firme en su amor y en su gracia. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.